Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Perdón, perdón, perdón por estar acá. Luana está tomando desayuno y Daniel también. Está esperando que pelee su huevo para que pueda desayunar bien. Luana le estoy preparando un huevito blanco porque a ella no le gusta el amarillo. Así que no sé por qué. ¡Qué rico vas a comer, hija! ¿Te gusta mucho? Voy a prepararme mi desayuno. La verdad que hoy día me he provocado a comer un batido de huevo con tomate y cebolla. La verdad que esta receta la veo mucho en los vlogs de los mexicanos. Y la verdad que esto nunca lo he comido, pero sinceramente se ve bueno. La verdad que sí, a mí sí me encanta el tomate. Sinceramente me gusta mucho, me gusta mucho la cebolla. Así que vamos a preparar este rico desayuno con fiorela delgado. Y cuéntenme en los comentarios qué están haciendo, qué se han preparado de desayunar o qué están almorzando. Me gusta mucho que lleve la comida verdura, pero lamentablemente a veces a mis hijos no les gusta mucho la verdura. Así que tenemos que enseñarles a comer de todo. Ya tengo el tomatito, tengo la cebollita, voy a echarle un poquito de salsita. Bueno, ya le agregué la sal, ahí no se ve, y lo voy a colocar en este platín. Muy bien que esté calentado el sartén. Y lo que le he agregado son dos huevitos, aquí vamos a batirlos muy bien. Ustedes pueden agregarle pimienta, pueden agregarle ajo, pero a mí me gusta así a lo natural. Tomatito, me gusta no, o sea, lo he visto y creo que es lo natural, porque aún no como este desayuno delicioso. Este tomatito, solamente he echado cebollita, dos huevitos y sal, nada más. Y vamos a batirlo súper muy bien, para que se mezcle todo. Esto lo voy a comer con pan, pero poco pan, porque ya saben que el pan es harina. Y tenemos que tener cuidado. Ahí está Daniel. Hola, saluda bebé. Está pelando su huevito. ¿Te gusta el huevito? Sí. Ay, por Dios, saluda a Luana. Fantástico cocinar. A mí me encanta. Y lo que vamos a hacer es revolverlo así. Muy bien revuelto. Hasta que se cocine muy bien el huevo y lo apagamos. Estoy preparándome, me estoy preparando un cafecito. Y ya va a estar nuestro desayuno súper nutritivo vegetariano, porque es llevar tomate, huevo y cebolla. Y ya está nuestro desayuno riquísimo. Ahora que hoy día nos hemos levantado más o menos, porque a veces nos levantamos más tarde. Hoy día nos levantamos como que 7.30. Y me levanté porque como ya vieron en el título, ahorita les voy a contar lo que vamos a hacer. Y ahí tenemos nuestro desayuno. Y por acá tenemos nuestros panes. Bueno chicos, aquí por acá ya por fin, por fin, me desculpé. Mira, aquí tengo mi cafecito y mi pan. Y acá tenemos nuestro desayuno. La verdad que es la primera vez que lo voy a probar. Así que... Mira David, es fantástico. Es fantástico cocinar. Así que vamos a probar. Sinceramente, como les digo, este lo he visto en los vlogs. Y vamos a probarlo. Vamos a ver. ¿Está bueno? ¿Qué tal dijo? ¿Está rico tu huevo? Sí. La verdad que este desayuno me ha encantado muchísimo. Yo creo que lo voy a seguir haciendo. Y vamos a terminar de desayunar para poder conversar un poquito con ustedes. ¿Qué haces, hijo? Les cuento que amo demasiado el café. ¿Qué es eso? ¿Una araña? Sí. ¿Qué miedo? Yo le tengo mucho miedo a las arañas. Bueno chicos, como les estaba contando, en este video vamos a hacer... Hoy día se celebra el día de Halloween. Bueno, creo que en todos los países es así. No lo sé. Pero en este año, por el tema de pandemia, del COVID, no vamos a poder salir para nada a pedir dulces como los años anteriores. Con nuestros niños y con nuestros disfraces y nada de eso. Porque pues sería una total desgracia salir todos en esta plena pandemia. Y me imaginas de cuántos infectados van a haber. Y el tema es este. Vamos a hacer una pequeña reunión familiar en casa de mi suegra. Va a ir mis niños. Van a estar con sus primitos. Se van... Bueno, Luana tiene su disfraz ya separado. Pero no se le he comprado, ni se lo he alquilado, ni nada. Es una amiga que me lo ha prestado. Me he hecho el favor de prestármelo. Porque sinceramente, ahorita pues no tenemos como para estar alquilándoles o comprándoles un disfraz. Ahora, Daniel no tiene disfraz. Así que no sé qué voy a hacer con él. Estoy preocupada. Y lo que creo que voy a hacer es... Sí, sí va a haber tu disfraz. Es que le voy a hacer un disfraz de fantasmita. Porque la primera impresión que dio fue que quería ser un fantasmita. Así que voy a tratar de conseguir una manta blanca y colocarle y con sus lentes negros. Yo creo que sería una bonita acción, creo yo. Para que no esté como que... Porque todos van a tener disfraz. Entonces su primito va a estar con disfraz, su hermana, pues sigue a saltar. Y es como que me va a dar un poquito de interés, ¿no? Así que les voy a mostrar... Clicks pequeños de mi vida. De lo que hago. Sinceramente, la verdad que siempre paro muy ocupada. Y por eso los videos que grabo, los grabo en la noche. Porque en el día no me da casi tiempo para hacerlo. Así que les voy a grabar clicks pequeños. Enseñándoles de repente que estoy cocinando. O que me estoy yendo a recoger. Les voy a comprar unas calabacitas. Pequeñas para ellos. Para que como vamos a hacer una reunión. Como para que reciban a esos dulces. Que vamos a hacer un compartir en casa. Así que cuéntenme ustedes. Cómo la están pasando por allá. O quizás de repente no celebran Halloween. Y nada. Quería pedirles que si son nuevos por acá. Se suscriban. Le den like. Compartan mucho el video. Hace mucho tiempo no hacía vlogs. Sinceramente. Hacer vlogs es un poquito más de trabajo. Y sinceramente como no hemos estado en el tema del COVID y todo eso. Como que no hemos tenido como que muchas ganas de hacer vlogs. Les cuento que Daniel ya hemos terminado de desayunar. Y Daniel quiso pintar. Miren. ¿Qué vas a hacer hijo? La plantita. ¿Vas a dibujar una plantita? Sí. ¿Qué color es ese? ¿Eh? ¿Qué color es? ¿Eh? Rojo. Rojo. Muy bien. Ay, qué hermoso mi bebé. Daniel está molesto porque está ensuciado las manos pintando. Miren el desastre. Echate jabón primero y de ahí vamos a abrir el caño, ¿ya? Ya. Muy bien. Mira, has pintado. ¿Te gusta pintar? Sí. Pero tienes que portarte bien, ¿no? Sí. Y ahora sí la otra mano dame. Otra mano. Uy, qué ricas manos, chiquititas, bonitas. Mira, ya ahora sí vamos a enjuagar las manitos. Y también ya vamos a dar la carita. Porque la carita... ¿Cuál? También se ensucian la carita, ¿sí? Están comiendo helado. Luana, ¿está rico el helado? Daniel, ¿está rico el helado? ¿Ah? ¿Daniel? ¿Está rico el helado? Echate. Sí, ¿está rico amor? Amor. ¿Qué? El helado de la cama, ¿lo dices? ¿Qué? ¿Qué más? Es allí donde encuentran... Habla, ¿qué dices? El helado de la cama del cojín. En este momento, o en ese momento... ¿Has asustado la cama? Ajá. Les cuento que ya traje los disfraces de Luana, que son dos. Uno es de Ana de Frozen y el otro es de Princesa Sofía, que ya los hemos medido y sí le quedan. Ana y Sofía. Ana y Sofía. Y ahorita les voy a mostrar cómo los dos le quedan perfectamente, así que vamos a hacer como una sesión de fotos familiares. Y Daniel se va a bañar porque también tiene su disfraz de Pau Patrol. Ya bañé horas. Te estoy grabando. Hola chicas, ¿cómo están? Amor, ¿qué has cocinado? Acá está el Esperancito que acaba de cocinar. Yo le digo coditos. Total. Las palabras de Ayana. ¿Quién eres Luana? Ana, Sofía. Danielito, ¿qué estás comiendo? Soy ya, soy ya. ¿Está rico? Sí. Muy bien. Luana, ¿está rico? Sí. Acá está mi plato. De ahí hay una niña que se tapa la cara porque es muy famosa, por eso no quiere salir en mis videos. Macarrones. Eh, robo. Está comiendo con su gatito, miren. Estoy peinando Luana. Y falta acá. Las dos colas de Ana. Luanita ya está peinada. Agachete, agachete, agachete tu cabeza así. Ya ves. Qué guapa estás. Aquí le vamos a... Luana ya está cambiada. Date la vuelta, hijita. Una vueltita. Eso, qué bonita. Falta solamente de sus zapatos. Aquí vamos a ir a la sala para poderle tomar las fotos y falta cambiar a Daniel. Qué hermosa, mija. Qué hermosa, mija. Por Dios. Listo. Ya está Danielito con sus orejitas de... Ah, falta la naricita, la naricita. De Pau Patrol. Y su calabacina de coquiño. Ay, qué bonito. ¿Qué es tu calabaza? Amar coco. ¿De coco? De coco. Ay, de coco. Listo. A ver, Daniel, enseña tu... Ay, qué guapo. Qué guapo, mijito. Ay. ¿Quién eres tú, Daniel? De Pau Patrol. ¿Pau Patrol? Sí. Ya, mi amor. Listo. Acá mi vestido. Tatatatán, tatatatán. Que voy a parecer una brujita del hombre araña. Y ya estoy cambiada con mi vestido negro. Ahora me voy a planchar el cabello. Qué bonita está. Mira, Luana, mira. Ellos están tomando su leche. Luana también porque después van a estar con hambre. Y como que primero vamos a hacer una fiestita. Después los dulces. O creo que primero va a ser la sesión de fotos. Así que... Aquí me voy a planchar el cabello porque todavía no lo hago. Estoy esperando que tomen su lechita. Ya llegamos a la sala. Daniel, saluda. Luana, hola. ¿Cómo se llama? Araña. ¿Sí? A ver. ¿Qué van a pedir hoy día? ¿Qué van a pedir? Vamos a pedir dulces. ¿Dulces? Bueno, le voy a resumir a algo pequeño, chiquito. Vamos a tener como una sesión de fotitos con todos los primitos, familias, algo bonito. La verdad que me quedó muy bonito el maquillaje. No pensé que me iba a quedar tan bonito. Y como ven ya me nací el cabello. Y espero que les guste muchísimo este vlog. Si son nuevos, suscríbanse y pues ya poco a poco lo voy a grabar más vlogs. Es decir, solamente no les he grabado muchos vlogs por el tema del tiempo. Pero voy a tratar de hacerlo. Los niños están jugando porque todavía no adornamos nada. Como ven, estamos esperando a los demás integrantes. Y por acá está llegando, está llegando mi cuñada porque todavía no se cambia. Así que se va a cambiar ahorita. Saluda. Bueno, por acá estamos acomodando. Amor, las palabras, amor. ¿Tu disfraz dónde está? Tu disfraz de papá. A ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿tú quién eres, Luana? ¿Cómo se llama tu disfraz? El mapín de la sopía. Muy bien. Bien, a ver, Angelita, ¿cómo se llama tu disfraz? Una brujita. ¿Una brujita? Ay, qué bonito tu vestido. ¡Guau! Y tu gorro. Ya, ya. A ver, Daniel. Daniel, ¿cómo se llama tu disfraz? A ver, ¿cómo se llama? Muy bien, Paw Patrol. A ver, vamos a entrevistar a otro niño por acá. A ver, Rodrigo, ¿de qué es tu disfraz? Gecko. ¿Gecko? ¿De qué? ¿De qué serie? Porque yo no sé, no sé nada de eso. ¿Ah? De pijamas. ¿Ah, sí? ¿De pijamas? Ay. Adriano, ¿cómo se llama tu disfraz? ¿Cómo se llama tu disfraz? Ay, qué madre, eh. ¿Ah? Pues que vengo de ti. No sabe, pero está bonito su disfraz. Están colocándose para soltitos. Ahí está la foto. Para que quede el recuerdo. Para que quede el recuerdo. Ay, qué guapos. Y me dice, ¿qué? Queda bacán. Toma, de cómo la gente está acá. ¿Más? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy, señorita! ¡A ver, ¿cuál es el número? Las vocales. A ver, Daniel, las vocales. ¡Está cinco! ¡Las vocales! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Por allá, una enredada con telaraña. Dani. Hola. 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 ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿No te dejan estar? ¿Te gustó? ¿Dónde está lo que te va a hacer? ¿Dónde está lo que te va a hacer? A ver, date la vuelta, date la vuelta ¡Ay, qué bonito disfraz! ¡Qué bonito! Por ahí está Luana Ahí está Lanja, la mesera, está Adriano ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres tu tablet? Sí No ¿Cómo se pide? Mamá, papá, papá ¿Por favor, tablet? Sí Ya vamos Caminábamos No, hija No, hija Es que... Yo pensaba que esta era un lápiz Con un lápiz con un brillo, pues, ¿no? Es que... ¿Es el cacho o el piojito? Bueno, chicos Bueno, chicos, hasta aquí quedó el vlog Nos vamos a despedir, espero que les haya gustado mucho Nosotros nos divirtió en familia, comiendo dulces, comiendo un rico pollo a la brasa Para que eso no lo pude grabar porque estaba ocupada Adiós Adiós, Gela Manda un beso, Gela, un beso Muy bien, eso, chao Nos vemos hasta un próximo video y nos suscríbanse al canal Ya lo harán, fíjate Adiós Chau